Amda Noche Udam Armadillo Padabcha Luna Kumba Estrella Cazador Video realizado en el idioma del pueblo originario, Agua Video realizado en el idioma del pueblo originario, Agua Video realizado en el idioma del pueblo originario, Agua Dijo realizado en el idioma del pueblo originario, Agua Disc standby Ocho Pamela Dijo realizado en el idioma del pueblo originario, Agua Imagina Los